Un cordial saludos de Transmitidores, nos encontramos aquí en la ciudad de Tustepec, Tustepec, Oaxaca y estamos por cargar en la tarde, bañado en sudor, mírame y la verdad, viniendo aquí, caminando sobre la avenida, me encontré me encontré a Carlitos, un personaje que se gana la vida trabajando día a día en el servicio público de aquí de Tustepec y que nos va a enseñar, primero se los va a presentar, él es mi carnal, Carlitos ¿Cómo te va Carlitos? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo te va carnal? Bien, chambeando, como siempre, ¿no? Claro Oye, hermanito, bueno, pues saluda a mis compañeros de trabajo que te van a estar viendo todos los traileros de la República Mexicana Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Finuncio Carlitos Yo tocaba la guitarra, pero desde que la jarana me enamoró el son Te enamoró el son Y de aquí soy, pues aquí andamos trabajando, sacando para comer pero a veces no hay lana, o a veces la gente te dice ¡Ah, mira ese huevón, mira ese huevón! O sea, que te tachas de lo peorron Sí, el son, o sea, no soy brezador Claro Sacamos cumbia, balada romántica Pero la cuestión está difícil, ahorita ya no sé ni para dónde jalarme Entiendo, Carlitos Es muy difícil la situación, pero el amor Pero el amor a la música es lo máximo, ¿no crees? Yo trabajé en el gobierno, desgraciadamente, en el DF Desgraciadamente, porque no me quisieron pagar Donde trabajé Ya llevo ocho años Ocho años Fuera, sin poder ganar Y te dedicas a la música Oye, Carlitos, ¿quieres mostrarnos? Bueno, primero que nada, miren Esta es la jarana Creo que se recuerdan que hace como dos años estuve en San Luis Potosí Y les dije que andaba en Río Verde buscando una jarana Que no la pude comprar porque era demasiado cara Pero miren su jaranita de él Miren qué hermosura De todo, el tocho morocho Pues a ver, se discuten de con una rola, ¿no? Chéquenlo, ¿eh? Chéquenlo, ¿eh? ¡Gracias! ¡Seguro, pelado! Es la carana de Carlitos, ¿eh? Que se escuche tu talento Que Dios te visa de gloria Él va a darte la victoria Por tu cruel arrepentimiento Hay que amarga medicina Para lograr la conciencia Dejar que tu inteligencia Está libre de maldad Aunque sea crucificado Un árbol siempre apedreado Por envidia a tu maldad El whisky y el agua riente ¿Cuál es el mejor licor? El whisky y el agua riente ¿Cuál es el mejor licor? Emborracha a los traileros Y también al cargador Emborracha a los traileros Y también que tocas un cargador El whisky y el agua riente El whisky y el agua riente ¡Échale, Carlitos! Desde Tuxtepec para todo el mundo, sí, señor ¡Qué rique! ¡Qué rique en su trailercito Le decía al compañero Un carique en el trailer Le decía a su compañero Hay que pasar a la cachimba Por un poco de dinero Por un poco de dinero Le cantaba el trailer Y en el cargador Y en el cargador Esa es mi charri, bravo, Charlie ¡Qué padre! Acá está el público conocedor Para todo el mundo Aquí están Bueno, con la señora de la tienda Gracias Y bueno, nos vas a enseñar Otro instrumento Nos va a mostrar Otro instrumento Esta es la garana ¿Cómo se llama? El otro instrumento Va a cambiar de instrumento El mosquito Miren Este es el mosquito Miren, nada más Miren, qué hermosura Este es el mosquito Nos va a enseñar, Carlitos Una rolita con el mosquito Qué hermosura La verdad A mí me fascinan Los instrumentos O la guitarra Vean No, qué padre O sea Digamos que este es El bebé de todas las guitarritas ¿Cómo lo podemos llamar? Digo, está el bajo sexto El bajo quinto Es el primo del ukulele Así es Bueno, vamos a ver ¿Qué onda? ¿Cómo se oye? Digo, yo tengo el ukulele Y no lo puedo tocar bien Pero miren Me va a dar unas clases aquí Charlie Se va a discutir con una rolita Está dándole su afinada Y bueno, para todo el mundo Muchachos Este, de verdad Chequen esto De verdad Encontramos en la calle Personas que de verdad Se ganan la vida Impresionante Esto es lo que Los medios de comunicación No ven A los que estamos Los que andamos en la calle Los que expresamos El amor a la música Pero Sin que nos vean ¿Verdad? Así es que Seguimos Y aquí está mi canal Charlie Venga, Carlitos ¿Qué puedo hacer Para olvidarte Vida mía Si tú en mi mente Y en mi alma Aún no estás La primavera El sol Y las estrellas Todo lo bello Del recuerdo Viviré Lo nuestro fue Más plato Que la nieve El beso aquel Más dulce Que la miel Palabras tristes Recuerdos Que en mi vida Solo en mi mente Tu recuerdo Viviré Palabras tristes Que en mi mente Viviré A pesar que me quisiste Hoy conmigo Tú no estás ¡Bravo, Charlie! ¡Bravo! ¡Venga, Néstor 5, Charlie! ¡Bien, gente! ¡Millamero, muchachos! Él es mi carnal Mi carnalísimo Carnitos ¿Quieres agregarle más Algo a la banda? ¿Algo a tu entrevista, carnal? ¿Saludar a alguien Muy especial? Pues O sea, saludos Para todos los cuatro Allá del DF Para toda la bandísima De decir que Y la república mexicana Porque te van a ver Hasta Canadá Y todo el mundo De Veracruz Los que están allá En los Estados Unidos Los muchachos Que se van a trabajar de allá ¿A tu familia? Mi madre, mi padre Los chamacos Están en los Estados Unidos Nomás les quiero hacer Un comentario Los que andan allá Y cuando vienen para acá Recuerden que son mexicanos, señores Se les olvida Se les olvida Luego quieren venir a Ya quieren hablar inglés Al mexicano, señores Recuerden que nosotros Estamos aquí Ustedes allá Y que se vive solamente una vez Y cuando ven a alguien tocando No se hagan guaje Mochense Mochilas 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 para el vencedor Los traileros no son como dicen Que los traileros son motorolos Pero no, eso es mentira Mire, aquí ya vimos Aquí estamos, carnal Charly Nuevamente, carnal Que estés muy bien Y bueno, vamos a darle Una campanita a mi convoy Se gana un billete La neta Así es que, bueno, pues De verdad, muchachos Hay que valorar a estas personas Porque Traemos muchos Traemos muchos Muchos recuerdos Y le vamos a dar Le vamos a dar un billetito A mi convoy Le vamos a dar Dos Dos Era como dos billetitos Dos billetitos para ti ¿Sale? Para que te eches una coquita Como yo pago Yo pago tu ropa No, ya está Hermano Gracias nuevamente Gracias Él es mi carnal Carlitos Ya estamos Chao Chao, pendientes